Hola, soy Serete y Bulletin. Bienvenidos de nuevo a los análisis episodio a episodio del anime del arco final de Bleach. Como sabéis, esta semana ha vuelto el anime con su segunda parte, y este episodio 14 trae consigo mucho contenido interesante a comentar, e incluso podemos ver escenas nuevas que nunca vimos en el manga que son muy interesantes a analizar. Eso sí, antes de empezar me gustaría recordaros que estos análisis no contarán con spoilers del manga, y solo se analizará el contenido que nos ofrezca el episodio en cuestión. De esta forma, independientemente de si habéis leído el manga o no, podréis disfrutar por igual de este análisis a fondo del episodio 14 del anime del arco final de Bleach. Así que sin matilación, ¡vamos con el vídeo! Muy bien. Primero que todo, me gustaría comentar brevemente el nuevo opening y el nuevo ending. En cuanto al opening, podemos ver que han tratado de traer de vuelta el espíritu de esos openings y endings del antiguo anime donde los personajes dejan de lado el canon y se presentan en roles alternativos, dando pie a la creatividad del personal del anime para incorporar diseños y situaciones ficticias que calcen bien con la personalidad de cada personaje, e incluso que calcen también con los eventos de la historia que están por venir, mostrando así pistas no tan evidentes que narran sucesos de la historia. Y este opening está lleno de esto. Pero como he comentado en la introducción, con tal de evitar spoilers, dejaré todos estos detalles para un análisis de este opening que saldrá cuando termine esta temporada. Pero a grandes rasgos, podemos ver que el diseño de varios personajes está inspirado en las ilustraciones que Tite Kubo ha estado compartiendo por Club Au Chai. Y encima, los colores del propio opening también siguen al pie de la letra los colores más pastel que utiliza Kubo en sus ilustraciones más recientes. Y además, el motivo de las piezas de dominó cayendo funciona muy bien con la estética del opening y sus pequeñas tramas donde los personajes empiezan a actuar entre ellos en cadena tras el primer conflicto entre Uryu y Eichigo, que es el que hace explotar el opening. Ahora bien, en la versión sin texto que salió junto al episodio, podemos observar mejor que el opening queda bastante más soso sin estas fuentes y que el mismo tiene algún que otro momento donde los personajes no están completamente a modelo. Pero lo que se nota más es el bajón en cuanto a animación respecto al anterior opening, pues en ocasiones esta es bastante limitada y tosca para ser un opening, en mi opinión. Pero bueno, en general el opening me ha gustado. Este tiene buenas ideas, la música calza muy bien con el tono rebelde que plantean los visuales y estos últimos cuentan con una correcta ejecución de los colores y de la composición de sus planos, además de esforzarse por incorporar el reciente arte de Titekubo en formato de animación. Y en cuanto al ending, sigue con la misma estética que el anterior y también cuenta con buenas ideas, como el incorporar la silueta de los Stern Reuters solo en las sombras del sereteilo Shinigami. Y por algún motivo, la música junto a los visuales me recuerdan bastante a los endings de Shingeki no Kyoji. De hecho, el primer ending del arco final de Bleach y el primer ending de Shingeki me dan la misma vibra y el segundo de Shingeki también me da la misma vibra que este nuevo de Bleach. Pero bueno, son solo sensaciones mías. Así que sin más dilación, vamos ya a comentar el contenido de este episodio 14. El episodio comienza de la misma forma que el primero de la parte 1, presentándonos el lore detrás del antagonista de este arco. En el pasado, vimos el cantar del emperador o Kaiser Gesang, que narra el regreso de Yuhabak y consigo el fin del mundo que conocemos. Y ahora, para poder entender mejor ciertos sucesos de esta temporada, se nos muestra el origen de Yuhabak, el origen de su poder, y además se nos explica con más detalle este origen en el interludio del episodio. Por lo que vamos a ver cómo el anime narra su historia. Primero vemos lo que parece ser el proceso de fecundación de un óvulo que más tarde se convertirá en lo que el anime denomina como el bebé del origen. Un bebé completamente negro que era incapaz de ver, oír, hablar e incluso era incapaz de moverse. Era un ser que no poseía ningún mecanismo que le permitiera sobrevivir. Y aún así, el bebé no mostraba atisbos de sentir miedo, ni siquiera lloraba. El bebé simplemente sabía cómo sobrevivir aún a pesar de carecer de mecanismos para hacerlo. Pues desde el momento en el que él tocaba a otros seres, inconscientemente compartía su alma con los demás. Es decir, compartía un fragmento de sí mismo con los demás al tocarlos. Y esa parte cedida penetraba en el otro individuo y se encargaba de curar las carencias que éste poseyera. No importaba si eran físicas o no, el fragmento del bebé era capaz de curar miembros perdidos, enfermedades e incluso rebosar de valor a aquellos que eran cobardes. Y no importaba el tipo de existencia que fueras. Si eras un humano, el fragmento del bebé penetraba en tu alma para curar tus carencias. O si directamente ya eras un ente espiritual o en terminología de la historia, un alma, el fragmento del bebé penetraba en tu cuerpo para de nuevo curar tus carencias. Pero además, ese fragmento era capaz de grabar los conocimientos y habilidades de todos los individuos que lo poseían. Y cuando éstos morían, los fragmentos regresan de vuelta al bebé y éste adquiere todos los conocimientos y habilidades grabadas en estos fragmentos. Sin embargo, las personas que se beneficiaban del bebé no gozaban de una vida larga. Todos morían al poco tiempo de tocar al bebé, pues éste, de una forma más prematura que lo visto con Laus Velen, inconscientemente era capaz de provocar la muerte a las personas que poseían sus fragmentos de forma paulatina, reclamando así para él lo que es suyo. Y por desgracia, la primera víctima de su poder de compartir el alma fue su propia madre, pues ella fue la primera que tocó al bebé. Sin embargo, aún a pesar de esta inconveniencia, la gente prefería aprovecharse del bebé para no afrontar sus miedos o carencias y así superarlas a cambio de morir prematuramente. Y es así como el bebé fue adquiriendo conocimientos y habilidades, curando paulatinamente sus ciegos ojos, miembros paralizados y sus sordos oídos. Y en este punto, el bebé se dio cuenta de que la gente no sólo lo veneraba, sino que lo llamaban por el nombre de un dios en el que ellos creían. Ese nombre era Yuhabak, por lo que conforme el bebé fue creciendo, él mismo adaptó este nombre como propio. Y es así como más adelante, gracias al poder de compartir su alma con todo lo que toca y el hecho de que las personas afectadas dejen descendencia antes de morir, el linaje o la raza conocida como los Quincy nace, humanos que poseen la sangre de Yuhabak al ser hijos de seres que poseen sus fragmentos y que por lo tanto poseen habilidades derivadas a compartir el alma, como el reunir o absorber partículas espirituales para moldearlas con su propio poder y así formar armas, disparar flechas o crear objetos espirituales. Y me encanta como el anime representa este vínculo de sangre que tienen los Quincy con Yuhabak y las personas que poseían un fragmento de su alma, pues las manos con agujeros en las palmas y los hilos de sangre que salen de estas sin duda recuerdan a Jesús, solo que en este caso es todo lo contrario. Jesús fue un mártir por el bien de los demás, mientras que Yuhabak utiliza a todos los demás como mártires para su propio beneficio, y utilizar esta inversión de la historia de Jesús para crear los visuales de la escena, me parece una idea sublime por parte del equipo del anime. No había forma más sencilla, pero a su vez más clara y efectiva de describir el origen de Yuhabak. Ahora bien, como he comentado, el poder de compartir el alma de Yuhabak le permite tanto otorgar poder, como a su vez arrebatar la vida a aquellos que poseen algo que le pertenece, siendo la Ausvelen una de las técnicas que perfeccionó para arrebatar poder para él mismo, en el momento que él lo necesite. Sin embargo, con el tiempo, Yuhabak también perfeccionó una técnica que le permite utilizar mejor su habilidad de compartir su alma para dotar de poder a otros, pasando de simplemente curar carencias, a que este fragmento otorgue una habilidad única según el individuo en el que se encuentre. A esto se le llama Shrift o Letra Sagrada, y es lo que permite a los Stenritters tener una habilidad única que se desarrollará en base a la esencia de su ser y la letra con la que Yuhabak decida bautizar el fragmento que le cederá a esa persona. Y esta habilidad es algo que se puede combinar con los poderes Quincy que los Stenritters ya poseen de por sí. Aunque para evitar spoilers de cuáles son estas habilidades, no comentaré ejemplos prácticos hasta que no se revelen en el anime. Ahora bien, al saber todo esto y entender que la magnitud y flexibilidad del poder de Yuhabak no se pueden calcular de ninguna forma, y encima prácticamente le permite hacer cualquier cosa que se proponga, pues es normal que Uryu decidiera unirse a él. Pues por mucho que su objetivo sea proteger a sus amigos de la amenaza que supone Yuhabak, no hay manera de derrotarlo desde afuera, por lo que decide hacerlo desde dentro al darse cuenta de que él es alguien especial para Yuhabak. Pues Uryu es el único que ha conseguido sobrevivir a unos Velen a pesar de ser un Quincy de sangre impura. Por lo que Yuhabak prefiere tenerlo entre sus filas, pues considera que él debe de tener un poder mayor al suyo o capaz de contrarrestarlo. De otra manera, no podría haber evadido su omnipotente poder. Y de hecho, en el manga no se explica cómo Uryu consiguió evitarlo. Sin embargo, tal y como dijo Cuba hace un tiempo, el anime revelaría el porqué Uryu es ese Quincy especial que consiguió evadir la muerte tras un Ausbelen. Y mientras Uryu se prepara para recibir una parte de Yuhabak en forma de sangre para obtener un Shrift y despertar esa habilidad que puede contrarrestar a Yuhabak, vemos cómo efectivamente se han incorporado nuevos diálogos que dan pistas sobre lo sucedido con Uryu y su milagrosa salvación de la Ausbelen. El diálogo dice así Desde que perdí a mi madre, me he preguntado por qué ella murió y yo no. ¿Cuál era mi propósito? La respuesta estaba escrita en el diario de mi abuelo. Y acto seguido, Uryu utiliza la excusa de que en el diario de su abuelo estaba escrito todo lo relacionado con Yuhabak y su retorno para justificar y dar más veracidad a su mentira de que su propósito es servir a Yuhabak y acabar con los Shinigami, pues no hay manera de que Quincy y Shinigami convivan juntos. Algo que tanto su abuelo como él mismo de primera mano sabe que es mentira. Por lo que podemos interpretar que en el diario de su abuelo se dan detalles de por qué él vivió tras la Ausbelen, o al menos podemos asegurar que su abuelo Shouken Ishida fue el responsable o tuvo que ver con el hecho de que Uryu no muriera tras la Ausbelen. Pero teorizar sobre cómo hizo esto sería demasiado ambiguo, por lo que hasta que el anime no nos dé más datos, no os podré dar una respuesta más o menos coherente. Pero bueno, continuando con el ritual, Yuhabak le otorga a Uryu la misma letra que el propio Yuhabak se otorgó a sí mismo, la letra A. Pues Yuhabak realmente cree que el poder de Uryu puede rivalizar el suyo en cierto modo. Y además, también se asume que el propio Yuhabak aún posee un poder o habilidad más, aparte de la de compartir el alma que está asociada a ese shirift que él mismo se ha otorgado. Y por suerte, para los que solo veis el anime, al final de esta temporada conoceréis este poder. Ahora bien, Yuhabak es plenamente consciente de que Uryu no busca servirle y de que él se ha dado cuenta de que quizá su shirift sea la clave para acabar con Yuhabak desde dentro. Por lo que Yuhabak, anticipando esto, lo primero que hace es presentarlo como su sucesor, creando discordia entre sus propios hombres y así conseguir que todos ellos tengan sus ojos puestos en él, imposibilitándolo de que Uryu se rebele contra él y se vea obligado a servirlo sin objeciones. Y lo segundo que hace es otorgarle su shirift a Uryu, aun a pesar de lo peligroso que sería para Yuhabak hacer esto, tratando así de confundirlo para que Uryu piense que Yuhabak lo necesita. Aunque si esto es cierto o no, lo veremos más adelante. Volviendo a la discordia creada por Yuhabak entre sus hombres, me encanta que hayan añadido un discurso como tal hacia sus hombres antes de presentar a Uryu. Pues en el manga, Yuhabak era mucho más seco con sus hombres y ni siquiera aparentaba el querer de ejercer como líder más allá de dar órdenes. Y también me encanta que nos hayan presentado a su guardia personal, que se sitúa a la misma altura que Yuhabak. Pues en el manga, Kubo no había diseñado aún a estos personajes y pues no aparecen en esta escena. Aunque más adelante ya hablaremos más en detalle sobre ellos. Por el momento, centrémonos en las consecuencias de la discordia que protagonizan los Steinritters. Primero que todo, vemos desconcierto y rechazo hacia Uryu entre todos los Steinritters y los soldats. Pero hay dos personajes que realmente se ven afectados por la situación. La primera es Bambieta Busterbine, la cual realmente se ve afectada por la incorporación de Uryu como sucesor. Y para liberar su frustración, decide tener sexo con un soldat de su agrado. Pero al parecer este no cumple con las expectativas de Bambieta y lo asesina, mostrándonos que es una mujer impaciente, caprichosa, sin empatía, cruel y sin escrúpulos si se trata de conseguir lo que quiere. Sin embargo, en el anime ella se muestra mucho más Sundere que su contraparte del manga, pues en el anime la vemos esconder sus preocupaciones de los demás para aparentar que no le sucede nada, mientras que en el manga se deja llevar por su ira y no le importa mostrar sus flaquezas emocionales delante de su grupo. Ahora, el segundo Steinritter que también ha sentido rabia y frustración por Uryu es VasBi. Y además, el anime deja mucho más evidente que su frustración no es tanto con Uryu, sino con el propio Yugram y su indiferencia ante perder un puesto que debería de pertenecerle a él por el hecho de ser comandante de los Steinritters, y la mano derecha de Yuhabak. E incluso también se muestra que VasBi tiene interés en estar en esta posición en el caso de que Uryu no lo esté, aunque el porqué VasBi quiere estar en esta posición de mano derecha de Yuhabak ya lo veremos más adelante. Pero además de todo esto, VasBi le llama a Uryu por el nombre de Yugo, es decir, se está dejando implícito que ellos son o han sido amigos muy cercanos. De hecho, esta relación es la que le permite a VasBi hablar con tantas confianzas a su comandante sin consecuencias, y la que a la vez acaba provocando un encontronazo entre ambos. Sin embargo, Askin y Nag Levar aparecen para interrumpirlos, dejando implícito con sus palabras que Yuhabak y Yugram saben perfectamente que la discordia con Uryu ha sido provocada a propósito por Yuhabak, y que el futuro emperador, si le pasara algo a Yuhabak, sería Yugram. Y además, vemos un primer vistazo al poder del sheriff de Askin, observando que crea una esfera lila que tanto VasBi como Yugram se ven obligados a evadir, pudiendo asumir que tocarla podría ser perjudicial para ellos y que por los colores y el sonido, quizás su sheriff tenga que ver con lo tóxico o el veneno. Pero más adelante ya veremos de qué se trata exactamente su poder. Pasamos ahora al palacio real, concretamente al palacio de Ichibei. Allí, el anime nos enseña nuevas escenas entre Ichigo e Ichibei que tienen como propósito explorar el entrenamiento especial que Ichibei quiere realizar con Ichigo. Pues después de comprobar que el poder de Yuhabak se encuentra por encima de las capacidades y habilidades de cualquier Shinigami, Ichibei asegura que Ichigo no podrá derrotarlo si sólo se dedica a entrenar con Sunza Pakuto, diciéndole que si quiere derrotarlo tendrá que dejar de lado los métodos de los Shinigami para convertirse en algo superior, un alma que se asemeje al Yuhabak y que tenga un poder equivalente o capaz de contrarrestar el poder de compartir el alma. Ichigo es el alma adecuada para ello, pues tanto él como Yuhabak, debido a sus circunstancias, son seres formados por varios tipos de razas y poderes. Y al parecer, esta cualidad mixta es la que permite que un alma llegue a conseguir habilidades superiores que transcienden por encima de las capacidades de cualquier Shinigami, Hollow, Quincy o Fullbringer ordinario, como es el caso de la de compartir el alma al grado que Yuhabak lo puede hacer. Por lo que Ichigo le da una espada de madera para que no entrene con Sunza Pakuto y lo transporta a un lugar muy especial situado en su cuartel personal. Este lugar parece ser una dimensión o lugar que está oculto gracias al poder de Ichigo y el uso de una tela de sellado, que a mi parecer se me hace similar a la que veíamos con Juruichi para sellar el Shikai de Byakuya, la que usaba Aizen para sellar a los Hollows antes de transformarlos en Arrancars, o el papel de sellado que veremos en este mismo episodio más adelante con los Byzars. Pero bueno, sean lo que sean esas tiras de papel, la cuestión es que este lugar es un sitio sagrado al cual solo se puede acceder con el permiso del rey espiritual, algo que parece cierto pues ni el propio Ichibei se encuentra adentro con Ichigo, demostrando que el rey espiritual sí posee una conciencia a pesar de estar inmóvil y encerrado en un cristal. Aunque el propio Shunsui da a entender que duda de esta voluntad del rey espiritual y deja implícito que quizá Ichibei se aprovecha de esta voluntad o la manipula para hacer sus propios planes. Pues según Shunsui, y como vimos en la parte 1 cuando Ichibei no le dijo a Ichigo para qué quería llevarla al palacio real exactamente, Ichibei no es un hombre en el que se pueda confiar ciegamente. Pero bueno, volviendo al lugar sagrado, podemos observar que éste posee una gran concentración de partículas espirituales que dificulta el movimiento. Pues al igual que Renji y Rukia, Ichigo también camina con dificultad en este lugar. Y si en el lugar que se encuentran Rukia y Renji ya hay una alta concentración de reishi según el manga, no me cabe duda de que a Ichigo le cuesta caminar por el mismo motivo en este lugar sagrado. Por eso no es todo. También vemos unas serpentinas de papel en zigzag llamadas Shide. Éstas se usan para proteger lugares sagrados o purificar o bendecir algo según en donde se usen. Por lo que éstas, sin duda, protegen y bendicen un camino que lleva hasta un mausoleo tras pasar por un mausoleo inicial que marca el inicio del camino. Camino que como Ichibei menciona, convertirá a Ichigo en algo más que un Shinigami si lo atraviesa. Sin embargo, es curioso que al final del camino haya otro mausoleo, pues el primero, que se encuentra en la entrada, simboliza la muerte de Ichigo como Shinigami para convertirse en algo superior. Pero el hecho de que tras finalizar el camino haya que cruzar otro mausoleo, simboliza que otro aspecto de Ichigo morirá allí tras convertirse en ese ser superior. Lo cual suele añadir más leña a las sospechas de Shinsui sobre las posibles intenciones de Ichibei, y teme que éstas no acaben beneficiando ni al seretei ni al propio Ichigo. Pero bueno, más adelante ya veremos si Ichibei tiene estas sospechosas intenciones o no. Ahora bien, lo que está claro es que este entrenamiento al que se someterá Ichigo puede tener unas consecuencias graves para él, pues tal y como menciona Shinsui, cabe la remota posibilidad de que Ichigo vuelva con un poder que haga meya en el mundo humano solo por el hecho de estar allí. Y si ese fuera el caso, se verían obligados a retener a Ichigo en la sociedad de almas por el bien del mundo humano. Por eso Shinsui, por muy remota que sea la posibilidad, decide ir en persona a regalar unos tickets que dan acceso a la sociedad de almas a los amigos de Ichigo. Un acto de empatía que no hubiera ocurrido nunca con Yamamoto como comandante, ni mucho menos sin la influencia de Ichigo en la sociedad de almas, la cual está en completa deuda con él. Y a nivel personal, me encanta la puesta en escena de este momento, usando las luces y sombras para contrastar las distintas posturas de cada personaje durante la conversación, dejando a Shinsui en la sombra pero con la luz en la espalda, mostrando visualmente que a pesar de traer malas noticias de primeras, él pretende ayudarlos a pesar de todo. Y luego tenemos a Keigo y Misugiro que lo confrontan con unos intereses opuestos y la luz y las sombras se invierten respecto a Shinsui para comunicar a esta oposición. Mientras que por último, Tatsuki se mantiene la completa sombra, pues ella asume las malas noticias sin replicar a Shinsui. Y otro detalle curioso es el color de los Soul Tickets, que oficialmente son de color negro, pero resulta extraño verlos así tras jugar tanto a Brave Souls, aunque a estas alturas, dudo que en el juego se cambien a su color correcto. Volviendo rápidamente al Palacio Real, vemos que por fin Byaku ya ha conseguido recuperarse en las aguas termales de Grinji, y al igual que Renji y Rukia, se someterá a un entrenamiento que lo hará alcanzar su máximo nivel como Shinigami, no solo entrenando con su Zampakuto, sino también sometiéndose a las altas concentraciones de Reishi del Palacio de Ichibe. Y de nuevo, siento decir que han eliminado por completo el paso de Renji y Rukia por el Palacio de Shutara. Y tiene sentido, pues es una escena de pura comedia donde Shutara hace desnudarse a Rukia y Renji para tomar sus medidas y fabricarles unos shihakushos nuevos. Sin embargo, este palacio solo se enseña en esta escena en toda la historia, y es una pena que lo hayan removido para terminar el episodio con la segunda invasión de Yuhabak. A continuación, visitamos brevemente el mundo humano, donde vemos el regreso de los Vaisars, a los cuales, por presión de Shinji y Mayuri, se les encarga la tarea de tapar unas distorsiones que aparecieron en la frontera entre el mundo humano y la sociedad de almas al usar unos papeles de sellado. Y es importante sellarlas, pues estas distorsiones desestabilizan a la sociedad de almas al atentar contra el equilibrio que ha de existir entre el mundo humano y la sociedad de almas. Pero no profundizaré mucho más en ellas, pues más adelante se nos explicará quién las ha provocado y qué son exactamente. A continuación, viajamos a Hueco Mundo, donde vemos que Urahara está estudiando el medallón que pertenecía a Quilgi Opie para encontrar una solución al robo de los Bankais y devolverlos a sus dueños. Además de contactar con dos personajes que más adelante le serán de ayuda. Y aunque no diré quién son, es bastante fácil de adivinar si pensamos en un personaje que parece estar relacionado con negocios de algún tipo y otro que le encanta la moda y las cosas monas. Por otro lado, tenemos a Orihime. Ella, según el manga, estaba realizando un entrenamiento que consistía en viajar de un punto a otro de Hueco Mundo para encontrarse con Chad, Ner y su grupo, y con este personaje misterioso que en la primera parte quedó bastante claro que era Gurimjo. Sin embargo, el anime se salta a este viaje de Orihime donde vemos que ella es atacada por un Hollow similar al que ella enfrenta la primera vez que despierta sus habilidades. Y a pesar de que Urahara les da un rastreador llamado Pero, este no ayuda en nada a Orihime a enfrentarse a ese Hollow. Y como dato curioso, el aspecto de ese rastreador llamado Pero es una referencia directa a los limos de Dragon Quest. Pero bueno, una vez se juntan todos, Chad y Orihime deciden entrenar juntos, Ner y su grupo también se preparan a su manera, y Gurimjo decide no involucrarse con nadie. Y en este momento, Orihime reflexiona sobre el momento que viven. Uno donde unos humanos como ellos están en Hueco Mundo ayudando a los Arrancas tras el ataque Quincy y preparándose para ayudar a los Shinigami. Es un momento donde todos se están ayudando entre sí, y además se están cuidando mutuamente de sus respectivos mundos. Y es una pena que un momento así no dure para siempre, y que eventualmente la guerra vuelva a comenzar. Y justo después de este anhelo de Orihime, el Seretei es invadido y comienza la segunda invasión de los Quincy, entrando de lleno a esta superposición de las sombras de los Quincy sobre el Seretei, con un plano secuencia increíble y muy ambicioso que comunica la rapidez y el alcance con el que Yuhaba, que invade todo el Seretei. Algo posible gracias al poder de compartir el alma de Yuhaba, otorgando y superponiendo sus sombras para sustituir toda la arquitectura del Seretei a su gusto y revelar la dimensión de las sombras que se encontraba oculta y coexistía junto al Seretei en las sombras de este último. Dotando a su vez de un cielo rojo decadente el cielo y de un azul representativo de los Quincy a todos los edificios del Seretei, humillando así aún más a los Shinigami mientras se revela la última línea de su kantar, declarando que Yuhaba tomará el mundo 9 días. Pues hasta aquí este análisis del episodio 14 del anime del arco final de Bleach, uno de los pocos que dispone del tiempo para expandir el contenido canónico, pues a partir de aquí solo veremos pelea tras pelea tras pelea. Y sin duda este episodio cumple con el cometido de no solo expandir el canon, sino añadir contenido nuevo que enriquece los eventos de la historia. Y además a nivel técnico ha sido súper consistente durante toda su duración y es difícil buscarle pegas en cualquier apartado. Así que por mi parte, nada más. Solo decirte que si te ha gustado este contenido dale a like, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo nuevo contenido sobre Bleach. Te recuerdo que puedes seguirme en Twitter, en Instagram o ir a la pestaña de la comunidad del canal para estar informado del progreso de todos mis vídeos y nos vemos pronto con más vídeos sobre Bleach. ¡Ciao! Leopoldo 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 Gracias.